Vamos a saludar a las hermanas Sandoval, la hermosa Josie y Michelle Que chulas vinieron esta noche Escucha, tema nuevo de Disco Estreno No sufras más Vamos a agarrar pareja y este es un tema Que quiero dedicarme especialmente para el famoso gatito Todos los quinteros de la cajeta, el ratoncito, el Manu, el Dani Vamos a velar, no sufras más Escucha, tema nuevo de Disco Estreno Déjame matar Cásamos, cálculo, cálculo Pero cólculo, cálculo El más poderoso Escucha, tema nuevo de Disco Estreno de Pino Lento, esa noche Pichayito y el Perino Tadero, a tu al expresar, siempre con papá famoso, sí señor, que nos salude a vivir, que llora, dice, ya muy pronto en Cumbia, toda la familia Vázquez Espinosa, o Cotí, que es, siempre con el más que, en este momento, es así, cumbia, 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 no sufras más mi amor, para ti, para mí la cumbia espera, y despertarte, ya no sufras más mi corazón, pronto acabará todo el dolor, ya llegó a los citos a mi Vero TV, con ti, a la mamá, es así, y respuérdate, 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 Sabroso Es el ratoncito Tintintin Berlín, la curriandera Debe Para mi linda carro de parte del ratoncito Nos quita esta cajita Amor Echale el sabor Para saltos a lo más alto del cielo El Arturo Amor 100% Arale Lo hubieran grabado Para las vistas Para Bartos Corren a la cucharilla La pequeña Emily Escatas de texto Para la dj Para que lo tiras El famoso Jajajaja Sabroso Súbate El famoso Adán Ojalá Los azúcarisimos de Santa Fe Para usted Tintintin Toda la cucharilla Corazones encontrarás que Y el herido del Danny ¿Qué recuerda si te trata mal? Ese crece en ese crece Mi gringa Los malditos sinocentes Santiago Gatlao El más poderoso Tiene la cordial Como dice mi banda poderosa ¿Qué recuerda si te trata mal? Que el amor a él nunca vendrá Y mi corazón rechazará Todos los míos Esta noche mi hermosa Yo se vive en su gran amor Kiko Te amo Hasta Guanajuato Amor, 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 amor Ojos rojos Zugi y Juanita Amor poderoso Tiene la cordial ¿Qué recuerda si te trata mal? Para mis pinturas de gargantzana El famoso Chabela, Gachas, Púas, Mayigas, Sala Bienvera, TV El perrito de robo robo Chanchorecas, Kevin, Nayeli Tengali Aguita y Valle Ya se va Esa gringa y su madrina Nati Que son Tiene la cordial Vamos a la verga Con el más poderoso Tiene la cordial Esa tezco Mis aijados en garrote Cuchas son Para Zongerquito Alfredo y los desmadres del clásico Y nos acompañan para el Fimer El Didas El Mañanaos H o el Marayao El Tornayana Hasta el cielo El Cochiloco Y el famoso Drineme Todos los niños Crazy Quieren vivir ya Vienen una salsa Mis amigos Para